Tortura y otros malos tratos Se recibieron muchos nuevos informes de tortura y otros malos tratos. Wilmer Azuaje, diputado del Consejo Legislativo del Estado Varinas, fue detenido en mayo. Su familia denunció que durante su detención estuvo encerrado en una habitación con un olor terrible, esposado durante largos períodos y en ocasiones recluido en régimen de incomunicación, condiciones que constituyen trato cruel. En julio, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó transferirlo a arresto domiciliario. Sin embargo, al terminar el año, Wilmer Azuaje permanecía en el Centro de Reclusión 26 de julio sin ningún cargo y sin que hubieran mejorado sus condiciones de reclusión. A lo largo de las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y julio, se recibieron informes de malos tratos, incluidas patadas, palizas y violencia sexual por parte de funcionarios del Estado durante las detenciones de manifestantes.